Desde la creación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la educación a profesionales de la salud y áreas afines ha sido uno de los pilares fundamentales de su ejercicio. Nuestra institución recibe anualmente cerca de 1.200 estudiantes y sus procesos de calidad en educación y de seguridad en la atención y trato humano han alcanzado tal punto que cuenta con varios reconocimientos, siendo el más notable la acreditación internacional para la educación de la organización Joint Commission International. Los estudiantes deben completar rigurosos procesos de inducción y entrenamiento para garantizar una formación óptima con los más altos estándares de calidad y seguridad. Es tal la importancia de la educación que la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Centro de Innovación y Educación en Salud, CIES, conformado por un grupo de expertos del más alto nivel para la gestión de todas las actividades educativas en múltiples ámbitos. Todas las actividades académicas y asistenciales de los estudiantes se encuentran bajo supervisión y al entrar en contacto con el paciente y su familia, los estudiantes explican su calidad de colaboradores en entrenamiento y solicitan permiso para ser valorados o atendidos por ellos. Los estudiantes pueden ser fácilmente identificados por sus carnets con el siguiente sistema de clasificación por colores. Franja de color amarillo con la palabra estudiante para aquellos estudiantes de pregrado que se encuentran en la fase inicial de su entrenamiento universitario. Franja de color rojo con la palabra interno para aquellos estudiantes que se encuentren en último año de medicina. Franja de color verde con la palabra residente para aquellos estudiantes con título universitario de médicos que se encuentran en proceso de especialización universitaria. Franja de color gris con la palabra fellow para aquellos estudiantes con un título de especialista médico que se encuentran en entrenamiento avanzado y subespecializado en determinada área.